Inscríbete en la tercera carrera nocturna Expo Salud del Imparcial y la I3K. Sábado 10 de septiembre, inscripción 150 pesos en sucursales de los económicos. Incluye playera, dry fit, chip y número. Primeros tres lugares absolutos de cada rama ganan 2,000, 1,000 y 600 pesos respectivamente. Medalla para los tres primeros lugares de cada categoría. Para mayor información, consulta tu periódico El Imparcial y la I. Aunque el mago cambie de varita, sigue siendo mago. José Andrea volvió a imponerse como la voz que le dio vida a canciones como El Que Quiera Entender Que Entienda, Hasta Que El Cuerpo Aguante y más, las cuales cantó a todo pulmón la noche del viernes 2 de septiembre en Expo Forum. Con su agrupación Uroboros, el cantante inició el concierto con el tema Vive, el cual fue fuertemente aplaudido por el público que volvió a mostrar una gran empatía y admiración por quien fuera el vocalista principal de la afamada banda Mago de Oz. Al ver la euforia de sus seguidores, José Andrea hizo una pausa antes de continuar con el siguiente tema y expresó que deseaba que todas las personas del público, incluyendo aquellas que estaban en la sección general, fueran traspasadas a las primeras filas. La aglomeración de personas no se hizo esperar y las vallas que dividían las secciones se abrieron para juntar a todos para estar a los pies del escenario a una experiencia más cercana a José Andrea y Uroboros para continuar con la canción Vanidad. A pesar de que José Andrea cantó varios de los éxitos de Uroboros, no descartó las canciones que lo hicieron famoso durante su época como vocalista de Mago de Oz, acompañado al violín por el hermosillense Diego Bataglia. Interpretó algunas canciones propias de la agrupación española, como hasta que el cuerpo aguante y quien quiera entender que entienda. Sin embargo, el momento más eufórico y coreado de la noche fue cuando el vocalista empezó a cantar a capela los primeros versos de La Posada de los Muertos, provocando que varios de los asistentes de la noche vieran brincos, abrazos, cantaran en perfectos coros, cabezazos, incluso personas que alzaron sus bebidas al aire. Aunque el tiempo no alcanzó para que pudieran cantar el tema Gaya, que venía incluido en el repertorio, José Andrea y los Uroboros no quisieron despedirse de Hermosillo sin interpretar la afamada canción Molinos de Viento. Con información de Emelio Obregón, para elimparcial.com, Rodolfo Gil. Música 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 Música